Los huevos de tu gato Bueno chavales, bienvenidos a Pokémon Esmeralda Y vamos a comenzar primeramente con los saludetes Vale, primero vamos a saludar Un saludo para DG2Alex RolandStevenBarbosaTorre NamikazesLol DEmily1011 BransRomero Y... ya está, de los que me han comentado Así que ya está Un saludo para todos vosotros Y para también, para los que seguís la serie Y no comentáis y dais likes Pero no ponéis ningún comentario Poned un comentario, que no os dé vergüenza Y... y vamos a continuar Pues estoy aquí, ya hemos... ya he pasado toda la ruta esta Y tengo un objetito ahí Y nada, hoy supongo que haré el líder del... Bueno, iré a, claro Estoy aquí en... Pueblo Lavacalda, Lavalcalda Lavalcalda, Lavalcalde Laval... cosa Eh, hola, que soy Ezequiel Hace un rato vi un numer, pero no pude hacerme con él Me faltó un poco Eh... en fin, hasta luego Bueno, pues nada Estamos aquí Pueblo Lavacalda Y... vamos a... Ver... vamos a hablar con toda la gente Y... a ver que nos van comentando Tú que me cuentas Tengo un huevo Yo tengo dos La habéis pillado, ¿no? Pensé que cubriéndolo con arena caliente En los baños termales se abriría Pero qué va Me han dicho que sería mejor Que estuviera con otros Pokémon Tú entras Pokémon, ¿no? Y tus Pokémon parecen estar en forma Así que... ¿Qué me dices? ¿Llevarías este huevo contigo? Yes Bien Espero que corran muchas aventuras junto a mi huevo Vale Pues en este huevo ya lo abriríamos Pero el Pokémon ya os voy diciendo Que no va a estar en mi equipo ¿Por qué? Porque no... No es un Pokémon que me interese Es un... Ah... Wineout Aquí enterradito en la arena caliente Estoy tan... Ay... Tan calentito Tan a gustito Ay... Un Pokémon me ha dado un pellizco en el trasero Vale, vamos a meterlo nosotros también Ay... Qué a gustito estoy aquí en la arena, ¿eh? Qué a gustito Qué a gustete estoy... Vale Vamos a hacer un poco el capullo A ti también te gustan los baños termales Es curioso La gente joven no suele interesarse por esto ¿Y tú qué me cuentas, niñita? Yo me baño en las aguas termales cada día del año Son tan... Son tan beneficiosas que sin duda Me convertirán en una líder de gimnasio tan fuerte como Candela Vale, pues vamos a entrar aquí a... A los baños termales Está aquí de portero O tú ves... ¡Jo! Que... Oye, joven, por aquí llegas a los baños termales Los Pokémon descansan, ¿no? Pues los entrenadores también Perro perfecto ¿Este qué hace? ¿Mirando o vigila? Este es el socorrista Traemos todo el agua caliente que necesitamos Pero la fuente no se seca ¿A qué parece magia? Estos baños termales parecen casi volcanes Los canales de agua subterránea Se calientan con el magma Y luego salen a la superficie Y bueno, estoy aquí con las dos ancianas A ver qué me dice Imagínate que la gente metiera a los Pokémon en los baños termales Tendríamos baños eléctricos Baños de burbujas Baños de lavas Y baños eléctricos A lo mejor no te da un calambrazo Aseguran que estos baños termales son buenos para los nervios Los dolores musculares Los problemas amorosos Los granos Los porcillos sin blanca ETC Vale, pues nada Ya hemos hecho aquí el tour Vamos a entrar a... Bueno, a las dos casillas que hay ahí Aquí... Este árbol me parece extraño, ¿sabes? Me parece muy extraño que esté este árbol aquí tan solete Pero bueno Ahí está la tienda Pokémon Esto es el herbolario Que venden, pues bueno, pues... Plantas medicinales Pero que las plantas... Yo recomiendo que si compráis O sea que... Recomiendo sinceramente no comprar, ¿vale? Porque estas plantas medicinales Vale, que pueden ser más baratas que algunas que otras pociones Que encontréis en... En las tiendas normales Pero os recomiendo no comprar porque... Bajan la amistad de los Pokémon Con el mal sabor que tienen, así que nada ¿Has venido a comprar hierro medicinal a la vaca de la calda? Haces bien Son muy recomendables Me ha gustado Toma esto Y me agarra el carbón ¡Hostia! Puta Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-carbón Ca-ca-ca-carbón Se lo voy a dar a mi señora ¿Qué esle? Vamos a dárselo Venga Y la garra rápida Pues a alguien se la voy a dar Se la voy a dar a... A Nami A Nami se la voy a dar ¿Por qué? Porque va a ser el Pokémon que va a luchar hoy Las hierbas medicinales funcionan increíblemente bien Pero si le das a un Pokémon te tendría manía ¿Eh? Eso es lo que digo En plan, si estáis con un Golbat Y queréis evolucionar a los Acrobat Que evoluciona por una amistad, obviamente Yo recomiendo no darle las plantas medicinales Pero bueno, hacer lo que queráis Bueno, bajarle la amistad Mi mujer está calentando un huevo en los baños Esto es mal Qué mal ha sonado eso, en realidad Resulta que dejó a dos Pokémon en la guardería Y apareció ese huevo Qué mal suena eso ¿Este qué es? ¿Nieto? ¿O este quién es? Joder Ay, qué achaques tengo Soy muy joven Pero me encanta imitar la forma de hablar de los mayores Que hay en este pueblo ¿Quieres darme una alegría Dejándome enseñarle movimiento mimético? No Qué juventud tan desagradecida Solo quiero enseñar mimético un Pokémon Madre mía La verdad es que en este pueblo Fijad la gente que hay, eh O sea, hay Personas mayores Y dos niños Bueno, y la gente del gimnasio, obviamente Pero yo esto no lo cuento Pero bueno Vamos a sentar allí A ver qué pasa Este gimnasio, ¿vale? Es un poquito más difícil que Que te pongan un rubio y zafiro Difícil en cuanto a combate, no Difícil en cuanto a Al puzzle, ¿vale? Es más complicado, por así decirlo Que no lo voy a hacer a la primera Ya lo voy diciendo Porque me va a costar un huevo y medio Pero bueno Se intentará Y este Slugma Pues debería de caer con un hidropulsazo ¿No? En teoría Vamos a pasar esto rápido Madre mía Qué golpetazo, Tete Tete y Nano Otro hidropulso, por favor Así está Y creo 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 Que debería de darle el repartir El repartir experiencia A Nami ¿Por qué? Quiero que se quede con toda la experiencia A ver Se lo voy a dar No se lo voy a dar por ¿Qué tiene? A la garra rápida No se lo voy a dar porque Vaya a llevarse un doble de experiencia Sino que se lo voy a Sí, quiero gamelo Se lo voy a dar porque Imaginas que cambio a Kelly O cambio a Electrike Pues la experiencia se la va a llevar Nami también La mitad O sea que es buena Es buena opción Por eso porque quiero O sea la verdad Me gustaría evolucionar en este gimnasio Para enfrentarme a Candela Joder O no No queréis que evolucione Si no me va a costar un huevo y medio ¿Eh? Ya lo voy diciendo Venga No perdamos tiempo Estas cosas salen mejor en caliente Ay un combate doble Combate doble Vale Pues bueno pues Intentará ganar ¿no? No me lo esperaba realmente Un combate doble aquí Slugma Y Numel Dios Que Pokémon más complicado Vale pues ¿Qué hago? Numel es tipo Tierra O sea fue tierra Así que le voy a hacer un hidropulso por 4 Y a tu Slugma Le voy a hacer doble batada No sé cuánto te quitará Pues te matan Te matita Te mata Te mata Te mata Muta Vale O sea Nami nivel 26 Se está llevando Se está llevando Su experiencia Y la repartida con aquel O sea que está pillando Bastante experiencia O sea que en combate doble También pilla O sea pilla la experiencia repartida Aquí creo que no hay Y aquí Sí No No Pero aquí sí Jojojo Esto se Eso está que arde Pues no sé si aguantarán las temperaturas A 200 grados Pero lo que está claro Es que os voy a mojar a todos Numel Y que Cleón Que Cleón De momento tipo normal Hasta que no pille un estado Así que un doble patada Debería de morir Y repulso a Numel Y doble patada A que Cleón Perra De un gol Ah no Pero ahora sí ha cambiado Ahora ha cambiado Tipo lucha Así que la otra patada No Ah sí lo mata Pero crítico No sé si lo mataba Realmente no sé si lo hubiera matado Hubiera O hubiese matado A ver Os voy a explicar un poco La experiencia que se está llevando Nami Porque se está llevando No el doble Sino Como el triple Os digo Imaginad que la experiencia Que se llevan Cada uno Es 50 ¿Vale? Cada uno se lleva 50 experiencias Pues Nami se llevaría 75 Porque Se lleva La parte Suya Que es la 50 Y la mitad De combustible Que es 50 a la mitad Pues 25 Joder No podía hacer falta Ser aquí un ¿Sabes? Un genio musical Musical no Matemático Pero bueno Me había entendido El debilitéido Es muy eficaz Obviamente No esperaba menos Realmente no sé si evolucionará Espero que sí Por favor No sé si tengo carámelos raros Para aprovecharlo Pero lo suyo es que evolucione A Sharpedo Porque si no me va a costar 4 huevos Y medio Todo está debido No Todo esto Ha debido descansar Te quiero descansar un poco En la arena caliente Aunque debes de saber Que tiene voluntad Para Me ha puesto un comentario En el vídeo de Cheat Master Ball Pokémon oro Ey amigo A mí me salieron 57 Master Ball Pero soy el puto amo Claro que sí En verdad En verdad sí Ojalá Tiene 57 Master Ball En el juego Vale que son cheats Pero coño Tiene 57 Master Ball Realmente es el puto amo En el juego Aunque sean cheats Da igual Igualmente puedes clonar En este juego Es muy fácil clonar En Pokémon oro Plat y cristal Igual que en los juegos clásicos Era muy fácil clonar Ahora está más complicado En este juego En Pokémon esmeraldas No sé clonar Pero en Pokémon oro Pokémon oro Tenía un arsenal De 6 Ferraligar O sea que Que tampoco ¿Esto qué es? Tipo Parra Parra Creo que el tipo siniestro No le va a hacer nada Así que le voy a hacer un hidropulso Así por la cara Venga, va Venganza No pasa nada Tipo siniestro Le va a hacer neutro Porque es tipo Psíquico Lucha O lucha psíquico O sea que Vale Se ha quedado a nada De subir de nivel Se ha quedado a nada A un pelo A un pelo de huevo Vale, vamos a ver No sé por dónde es No sé por dónde es Realmente Vale, por aquí creo que Puede ser Y por aquí voy a tirar Pero creo que no es Por ahí Ah, sí, es por aquí No lo sé No era por ahí Tío No era por ahí Es más No era por ahí Y no va a evolucionar Nami no va a evolucionar Porque creo que ya ha luchado Contra todo Bueno, no Me queda una sala Me queda una Por aquí no es Por aquí ya sé Ya digo que no es Ni de conia Y... Cierra por aquí Vamos a volver A la sala donde estábamos Vale, por aquí No era He subido por aquí Y entonces voy a tirar por aquí Vale, estoy aquí Aquí en teoría No hay combate, tío Entonces 50% de posibilidades Uno está el líder Otro está La salida Así que voy a tirar por aquí No, me he equivocado Por ahí no era, ¿eh? Por ahí no era Por ahí no era Entonces era por la otra Vamos a ver Voy a curar O no hace falta curar Realmente ¿Cuánta? Tengo 12 O sea, yo creo que tengo suficiente Es más Voy a usar una valla Por si acaso Pero que, bueno Creo que no hace ni falta ¿Cuál era? Zanama Vale No, a ver, ficha no Vale, pues nada Voy a usarla O sea, no hace falta Pero realmente Por si acaso Ahí está Tito pulso Perfecto Perfectato No, 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 no Vamos por acá Y entonces por aquí Pues eso Vamos a enfrentarnos a Candela Que a ver qué Pokémon tiene Si tiene alguno medio interesante No sé si conseguiré vencerla o no Todo dependerá De lo bueno que sea Y de lo bueno que esté Supongo que es por aquí Efectivamente Crack Vale Vamos a enfrentarnos a Candelita A ver Hola No, espera Me alegra ver que alguien tan enclenque Ha llegado tan lejos ¿En serio me insulta, tío? Me han confiado la tarea No, espera Yo soy Candela Leir de este gimnasio Esto No me subestimes Porque haga poco tiempo que soy líder Gracias a las debilidades heredadas de mi abuelo Yo demostraré que tengo nuestra ardiente técnica No tiene par O sea Llego al gimnasio Y así de primera Me sorprende que haya llegado alguien tan enclenque como tú A ver si este enclenque Te mete un poco Ya, por el culo O sea Qué mal ha hablado eso Lo siento Lo siento Pero no No va a evolucionar No ha evolucionado nada De hecho No sé si evolucionará Después de este combate Lo dudo mucho Porque tiene que subir Tres niveles más Como mucho subirá el 28 Como muy mucho Tirando ahí por lo Por lo alto Por lo muy alto Porque Lo digo ya Vale Slugma Ya me he quitado los dos Pokémon más débiles Ahora en teoría tendría un Camerupt Y un Torqual Y este Camerupt No debería tener problemas Porque el Hidropulso le hace daño por 4 Que de eso no me preocupa nada El daño que le vaya a hacer Porque ese sí me lo cargo de un golpe Pero ahora Es el Pokémon Que más miedo le tengo Que es el Torqual Que Este sí me va a costar más Yo creo Y tiene Llamarada Y está a nivel 29 O sea que Cuidadito con él Cuidadito Veis Es que ni mitad de vida Tiene muy buena Hostia Día soleado Me va a bajar Muchísimo Los ataques de tipo agua Pero muchísimo Es como que Hostia Es como si utiliza Lluvia Joder Y estás con poco Medio de fuego Nada, nada Me va a matar Es que me va a matar Es que era golpe crítico Está para favor suyo Creo que conmigo No era neutro Pero bueno Ah mira Se ha debilitado un poco Pero ¿Con qué se cura? Encima Día soleado Que le potencia Al ataque de tipo fuego Era demasiado Vale Pues entonces Voy a sacar A A Kessler Y que le haga un doble patada Pues no sé Algo de así Y entonces ya me lo quito de en medio Así a Kessler subirá nivel 30 Porque se supone que a Kessler Me va a ayudar en el siguiente gimnasio No Tío No No Tío No No haga eso Tío No haga eso Porque me va a costar ahora mucho No Tío Me va a costar un huevo y medio Vencer a esta Ya lo digo Voy a hacer corpulencia A tope Corpulencia A saco Chaval Corpulencia A saco A subir ataque y defensa Como una cabra Pero como una cabra Otra corpulencia O sea No tengo problema Si a un caso Ahora Ahora me quitará menos Obviamente Pero coño ¿Qué dices loco? ¿Qué dices tío? El golpe crítico de los cojones Joder Lol O sea Lol Flipo Flipo Lo digo Flipo muchísimo Flipo muchísimo Con el golpe crítico de los huevos Flipo Y ahora se va el sol ¿Sabes? Voy a hacer psíquico A tope Pero a tope Como el que no quiere la cosa No le quita nada Me va a reventar Ese sufoco me quita muchísimo Muy malas defensas que tiene Sprox Le baja el ataque especial Madre mía Todo A una carta Porque revivir No sé si tengo Todo a una carta Creo que no tengo revivir Creo Tengo uno Todo a una única carta Y es paralizarlo Es que es paralizarlo En realidad Lo paraliza Pierde muchísima velocidad Vale Está paralizado Perfecto Perfectísimo Ahora Voy a hacerle chispa No sé cuánto le quitaré Es por probar Vale Atracción En serio Tío Madre que lo parió Vale pues ¿Qué voy a hacer? Voy a revivir A Nami Voy a revivir a Nami Voy a revivir a Nami Porque Nami Es la clave En este gimnasio Por eso la he capturado Lo he capturado Aguanta Vale aguanta Perfecto Perfecto que aguanta Loco Porque me va a dar Una oportunidad De curar a mi Pokémon Vale Vamos a darle una super poción A Nami Joder Este gimnasio De momento El que más me está costando Y el que yo pensaba Que me iba a ser más fácil Vale En teoría Ahora mismo He ganado He ganado el combate Porque Lo primero Si más rápido El hidropulso Al no haber Día soleado Hace el daño Del principio O sea que Lo mato En teoría Perfecto Y encima crítico Bien O sea Bien Ya está Bien No problema No se ha quedado nada Voy a subir de nivel Creo que estaba preparada Dice Me cago en Dios Se me ha puesto los huevos de corbata O sea Es que ha matado a todos mis Pokémon Tío A todos los Pokémon míos Ha matado Menos mal que tenía el revivir Uno ¿Sabes? He ganado por los pelos Pero por los pelos Esa clave De haberlo paralizado En verdad Ha sido buena idea Porque Si habéis fijado Cuando Justo cuando lo he paralizado Se ha quedado quieto O sea No se podía mover O sea que Ese ataque Ha sido El que me ha hecho ganar El combate Dios mío Dios mío Que he ganado No me lo creo No me lo creo Puta Chaval Me he quedado Uy A nada Ojo Aura ¿Qué me cuentas? ¿Quieres combatir? Porque ahora mismo Estoy para no combatir ¿Cuánto tiempo anda? Mientras yo estaba En los baños termales Tú has ganado La medalla De gimnasio de la bacalda Debes de haber atrapado Buenos Pokémon ¿O no? Es más O sea Es más de lo que O sea Es más bien Que los has entrenado No lo he entendido Creo que te mereces esto Cafas aislantes Vale Ahora sí voy a poder entrar Al des Dios me ahogo Al desierto Y en el desierto Probablemente ya captura Los dos Pokémon finales De mi equipo Sí Seguramente Los capture ahora O sea Ahora no Ya En el episodio siguiente Así que Bueno Ya se ha terminado el episodio Dejar un pedazo de like Por el episodio épico Tío Pero por el episodio épico Tío Hemos ganado Hemos ganado por los pelos ¿Sabes? Por los pelos Espero que os haya gustado A mí Sinceramente me ha encantado Porque Me gustan más los combates Que Que me cuesta O sea Que me cueste Vamos a quitarle esto El repartir experiencias Se lo voy a dar a Alex Porque El siguiente Es El gimnasio De tipo normal Pero No La rápida No Pero el siguiente Si es de tipo Volador Bueno pues eso Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y ya sabéis Like, comentar y compartir El vídeo Se agradece Suscribiros para más Un saludo a todos Y adiós ¡Suscríbete!